Música Hola, hola, que bendición que estés nuevamente aquí conmigo en este tu canal y doy gloria a Dios por ello. Quiero mandarle un saludo a... Y bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada que la verdad se ve espectacular, son como maripositas en una vara, es decorativa, realmente sus trabajos se verán espectaculares y pues también se puede trabajar ya en los bordados de navidad, les encantará. Vamos a comenzar. Aquí yo tengo esta puntada mariposita decorativa, yo la tengo con la puntada de balba o puntada de clavito, verdad, la tengo con la rosa de sarón y con la hoja gala. Si ustedes quieren ver cualquiera de estos videos, aquí arribita, ahí con un circulito o abajito en la cajita de descripción pueden encontrar el enlace. Les encantará, la verdad se ven espectaculares. Y pues bien, este es para hacer un monedero que también pueden encontrar en mi canal, cómo hacer este monedero. Y pues bien, vamos a comenzar. Ya tengo aquí unas puntadas y vamos a tomar nuestro hilo. En este caso yo voy a hacerlo con hilo trenzado metálico y es color oro o dorado, verdad, y aquí ya la tengo con otros colores, pero ahora no la vamos a hacer con esto. Ya que ustedes tienen su juego de baño, bolsa o lo que vayan ustedes a bordar, su monedero y demás, vamos a marcar, verdad, nuestras líneas en este caso. Vamos a inclinarla un poquito. Ya tienen su flor, ya tienen este, así como aquí y empiezan ustedes a marcar y pues bien, vamos a comenzar. Ya que tenemos aquí nuestra marca, vamos a meter nuestro hilo, esta es una aguja ancha, verdad, ustedes ya dependiendo del hilo que vayan a ocupar. Bueno, vamos a meter nuestra aguja de un solo hilo. Ustedes pueden ver cuando es un hilo muy grueso, cuando es un hilo más delgado, verdad, como este, por ejemplo, este es para esta. Este es para, con este, bordan en, en, bordados de fantasía, y bueno, este es un poquito más grueso, si lo pueden ustedes ver, aquí está, más tiesecito, y este es el que usan, que es como el cordoncito, el más delgado, verdad, también se puede, miren, se puede ocupar, se ve espectacular. Bien, ya que sacamos aquí nuestra, nuestro hilo, vamos a meter enseguidita, y vamos a sacar hacia arriba. Jalamos. Vamos a hacer, vamos a meter otra vez donde mismo, y vamos a hacer tres puntadas de esta manera. Dos. Tres. Ya que lo hicimos de esta manera, si, vamos a sacar un poquito, ya para cerrar esta parte. Vamos a, 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 medio centímetro, para sacar esta parte, y vamos a volver a sacar acá donde mismo, abajito, donde empezamos. Ya que sacamos, vamos a hacer una puntada de clavito, de valvo de clavito, uno, dos vueltas, y vamos, a meterla aquí, aquí arribita, y está. Vamos a volver a sacar donde mismo, y vamos, uno, a dar dos giros, y vamos a meter aquí a un ladito. Sí, nos va a quedar, de esta forma. Y ya, ya pueden ver, una parte de la mariposa bien. Vamos a dejar, más o menos un espacio de un dedo. Verdad que serán como dos centímetros. Vamos a jalar, y vamos a meter, de derecha a izquierda, yo, yo, yo me acomodo más así. Metemos una, dos, tres, cuatro, vamos a meter cinco. Cinco giros, de esta manera, y vamos a meter aquí donde mismo. En la parte de abajo. ¿Ya vieron cómo quedó? Bien, ahora vamos a hacer del lado izquierdo. Vamos a meter otra vez aquí, abajito, casi pegadito. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, nada más que del lado contrario. Vamos a meter aquí, sacamos, abrazamos nuestra aguja, esa es la primera, ¿sí? sin meter, así, sosteniendo con el dedo, nuestro hilo. Vamos a sacar aquí enseguidita, y vamos a abrazar, nuestra aguja, ya sea de derecha a izquierda, ustedes le van acomodando, para que vean cómo va quedando. ¿Sí? Ahora, vamos a volver a meter donde mismo, y vamos a hacer nuestra tercera puntada, donde van, una de las alitas de la mariposa. Y jalamos, de esta manera, y nos va a quedar así. Vamos otra vez a meter, para que quede cerrado, volvemos a sacar donde mismo, y vamos a hacer, la puntada, de clavito, la puntada de balba o clavito, de esta manera, uno, sacamos donde mismo, volvemos a, abrazar, dos veces a nuestra aguja, a un ladito, y jalamos. ¿Qué vamos a hacer? Ya que está de esta manera, volvemos otra vez a, pasar nuestra aguja por la parte de abajo, más o menos lo que es un dedo, vamos a calcularle, y vamos a dar, cinco vueltas. De derecha a izquierda, yo me acomodo, ustedes como se acomoden, una, tomando todo, dos, tres, cuatro, cinco, y volvemos a hacer, a cerrar, la parte de abajo, y vean como va quedando. Volvemos a hacer lo mismo, que hicimos aquí al principio, pero ahora del lado derecho, y así nos vamos, por todas nuestras líneas, que marcamos en nuestros bordados. ¿Qué te pareció? La verdad, será espectacular, como ustedes pueden ver aquí, este, en cualquiera de las puntadas, con cualquier hilo, se ve bellísima, y pues son como las maripositas, en una enramada, ahí paraditas, aquí formando su cuerpecito, sus, este, sus antenitas, sus alitas, y miren, miren como se ve, la pueden hacer en cualquier, trabajo navideño, la verdad, pues, les quedará espectacular, como pueden ver aquí también, verdad, en este trabajo, este, es un, un, un trenzado metálico, también en azul, y vean que belleza. Bien, pues yo espero ver muchos retos, yo sé que te encantó, se te hizo muy fácil, yo sé que sí, y pues quiero mandar otro saludo, a Ocotlán Nazario Mora, de Coetzalán, Puebla, Francis Suárez, Lala Smolcas, Ruth Guzmán, de Concepción, Chile, María Eugenia Salazar, Ana Velázquez Reyes, de Colombia, y Dalí La Torre, de Colombia, de Colombia, Alicia Calderini, de Buenos Aires, Argentina, Cristina Jiménez Figueroa, Elsa Martinelli Hernández, Cristela Lozada, del Estado de México, Clara Naranjo Moreno, Flor Medina, Mónica Campana, Yadira Hernández Tirado, Roxana Granados, de Costa Rica, Rosalba Díaz, y Roberta Comeau, un besito, a todos ustedes, y muchas gracias, por estar presente, y pues bien, yo te invito, por favor, a que me regales, un dedito arriba, y también te invito, a que compartas, este video tutorial, para seguir, manteniéndonos, y también, para que, esto, siga adelante, verdad, y, también, que te suscribas, al ladito, de la, de que te suscribes, hay una campanita, dale click, para que te lleguen, las notificaciones, de los videos, que se van subiendo, y al último, te recomiendo, unos videos, que la verdad, te encantarán, y pues bien, que te pareció, espero tus comentarios, Dios me los bendiga, grandemente, y como siempre, recordándoles, que se les quiere, mucho toque, besitos, bye, mua, y, 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 Gracias por ver el video.